No me dijo nada, tan solo se fue Bajó la mirada y no quiso saber El por qué aquella tarde sin siquiera avisarle A la cita fallé y al verme con otra acepto una derrota Creyéndome infiel y la verdad es que no soy capaz de hacerle daño A la nena que yo tanto amo, su corazón por una confusión De mí ha dudado Qué triste saber que el amor que más quiero tiene duda de mí Y pensar que tal vez para verme mejor yo le pude mentir Pero le dije la verdad, no tenía nada que ocultar Porque no soy de los que por salvar se mienten La mente es traidora y la vista también Le conté bien la historia tal y cual como fue Me llamó un mentiroso Con venenciero y tramposo Y no quiso creer que me encontré con mi amiga A la que no veía desde mi niñez Y era la verdad Porque no soy capaz de hacerle daño A la nena que yo tanto amo, su corazón por una confusión De mí ha dudado Qué triste saber que el amor que más quiero tiene duda de mí Y pensar que tal vez para verme mejor yo le pude mentir Pero le dije la verdad No tenía nada que ocultar Porque no soy de los que por salvar se mienten Ella tiene duda de mí Que no soy de los que por salvar se mienten Y no soy de los que por salvar se mienten Y no soy de los que por salvar se mienten ¿Qué me diste en esos besos que me embrujaron? ¿Qué me diste que me siento desarmado ante tu amor? ¿Qué me diste que te apoderaste de mis sentidos? Como si fuera enamorarme lo más sencillo Es que yo juré nunca volver a amar Pues cada vez que di mi corazón lo hicieron llorar Y me pregunto hoy si debo amarte o no Pero presiento que ya es muy tarde Pues queriéndote estoy ¿Qué me diste? En esos besos que me embrujaron ¿Qué me diste que me siento desarmado ante tu amor? Es que yo juré nunca volver a amar Pues cada vez que di mi corazón lo hicieron llorar Y me pregunto hoy si debo amarte o no Pero presiento que ya es muy tarde Pues queriéndote estoy En un presiento que ya es muy tarde Más cometeré el mismo error Más cometeré el mismo error No volveré a creer en ti mi amor No volveré a creer en ti mi amor Si un día te entregué mi corazón ¿Por qué al amor jugaste tanto tiempo? Me hiciste sentir que me querías No puedo remediar este momento Más cometeré mi amor Nos tenemos que separar Esta vez sin que sea el final No tenías que fingir tu amor Y mucho menos Hacerme llorar Música En ti mi amor, un día te entregué mi corazón Porque al amor jugaste tanto tiempo Me hiciste sentir que me querías No puedo remediar este momento Nos tenemos que separar Esta vez sí que es el final No tenías que fingir tu amor Mucho menos Hacerme llorar Nos tenemos que separar Esta vez sí que es el final No tenías que fingir tu amor Mucho menos Hacerme llorar Música Sin querer queriendo le seguí sus pasos Pretendiendo saber de su vida Pues tenía yo la leve esperanza De que en algún rinconcito de su alma Pudiera vivir yo Sin que ella me viera No te cae en su rostro No hay tristeza ni llanto o dolor Yo pensaba que estaba sufriendo Como yo con mi pena muriendo Pero no, no, no Música Ese golpe sí que me tumbó Me he quedado solito y llorando Con puñales en el corazón Ella ya no me recuerda Ella se olvidó de mí Ella ya no me recuerda Ella ya no es para mí Pues en brazos ajenos me olvidan Ella ya me arrancó de su vida Ella se olvidó de mí Música 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 Ay que pena penita me cargo Música Ese golpe sí que me tumbó Ella ya no me recuerda Ella ya no es para mí Pues en brazos ajenos me olvidan Ella ya me arrancó de su vida Ella se olvidó de mí Ella se olvidó de mí Ella se olvidó de mí Ayer cuando te vi No pude contenerme Y me acerqué a ti Te hablé de mí Te hablé de mi amor Te dije tantas cosas Que te extraño amor Y es que no No sé estar sin ti Y es que no No sé estar sin ti No sé No sé Qué pienses tú Yo sigo aún de ti Enamorado Desde Que te perdí No hago otra cosa Que pensar en ti Y es que no No sé estar sin ti Y es que no No sé estar sin ti Te amo Te extraño No sé estar sin ti Si no estás conmigo Yo muero sin ti Te amo Te extraño No sé estar sin ti Regresa conmigo No sé estar sin ti Oh no Desde que te perdí No hago otra cosa No hago otra cosa Que pensar en ti Y es que no No sé estar sin ti Y es que no No sé estar sin ti Te amo Te amo No sé estar sin ti No sé estar sin ti Si no estás conmigo Yo muero sin ti Te amo Te extraño No sé estar sin ti Regresa conmigo No sé estar sin ti No sé estar sin ti No sé estar sin ti Con huellas de tu amor Marcado está mi corazón Dejaste un gran vacío Muy difícil de llenar La vida es imposible Mi alma está muy triste Mi alma está muy triste No tengo una razón Una razón para continuar No tengo una razón Una razón para continuar Desde que te marchaste Desde que te marchaste Comenzó a morir mi sol Sacaste de raíz los sueños de mi corazón Me sobra tu recuerdo Vacío estoy por dentro No tengo una razón No tengo una razón Una razón para continuar No tengo una razón Una razón para continuar Por más que lo intento No logro olvidar Los bellos momentos Tu forma de amar No debo quererte Pues tú ya no estás Pero si no te tengo No hay razón para continuar Por más que lo intento Yo no logro olvidar Los bellos momentos Tu forma de amar No debo quererte Pues tú ya no estás Pero si no te tengo No hay razón para continuar ¡Gracias! 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 No puedo creer que tu amor terminó No puedo creer que hoy me dices adiós Que difícil es aceptar que partirás Y vivir sin ti sé muy bien que no podré Paso las noches enteras mirando a la puerta Porque mi amor yo sin ti ya no puedo vivir Porque no vienes amor yo sé que tuve la culpa Hoy mi conciencia me mata necesito tu amor No puedo creer que tu amor terminó No puedo creer que hoy me dices adiós Que difícil es aceptar que partirás Y vivir sin ti sé muy bien que no podré Paso las noches enteras mirando a la puerta Porque mi amor yo sin ti ya no puedo vivir Porque no vienes amor yo sé que tuve la culpa Hoy mi conciencia me mata necesito tu amor Porque no vienes amor yo sé que tuve la culpa Hoy mi conciencia me mata necesito tu amor Tú eres la verdad que siempre había buscado Tú eres mi razón con ojos de mujer La dulce sensación que enciende mis deseos El agua fresca con que apago yo mi sed Tú eres la verdad que siempre había buscado Tú eres la verdad que siempre había buscado Tú eres mi razón con ojos de mujer La dulce sensación que enciende mis deseos El agua fresca con que apago yo mi sed Tú eres el sol que necesito para no morir El alimento necesario para subsistir Eres la dulce melodía que quiero escribir Tú eres, en resumen, todo para mí No me hace falta nada estando yo en tus brazos Mirándome en tus ojos claros como el mar Haciendo estremecer tu cuerpo con mis manos Deseando que las horas dejen de pasar Tú eres el sol que necesito para no morir El alimento necesario para subsistir Eres la dulce melodía que quiero escribir Tú eres, en resumen, todo para mí Tengo que encontrar solución Ahora está creando lo que ahora sufro Confiado te entregué mi amor Creyendo que me querías Pero te burlaste de mi corazón Ahora quieres regresar Que arrepentida estás Pero ya no te quiero Tuviste tu oportunidad Y no sufiste valorar lo que por ti sentía Ya olvidé tu amor Y fuera de mi vida estás Vas a pagar tu error A mí jamás podrás regresar Ya olvidé tu amor Y fuera de mi vida estás Muy triste y en soledad Sé que me recordarás En mí nunca encontrar solución Para este cruel dolor que ahora sufro Confiado te entregué mi amor Creyendo que me querías Pero te burlaste de mi corazón Ahora quieres regresar Ahora quieres regresar Y fuera de mi vida estás Y fuera de mi vida estás Muy triste y en soledad Sé que me recordarás Ya olvidé tu amor Y fuera de mi vida estás Y fuera de mi vida estás Muy triste y en soledad Sé que me recordarás 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 Exacto. Fue así que mis mentiras me creí sabiendo que para ti ni existía y fui poco a poco aceptando de que tú jamás te quedarías. Vida mía, nunca dijiste quererme, fui yo quien lo ocasionó y mira como pago mi adoro y con tu adiós. Nunca dijiste quererme, es más tú me lo advertías y un día tú te marcharías cuando muera el sol. Fue yo quien engañó a mi corazón diciéndole que tú lo querías. Fue así que mis mentiras me creí sabiendo que para ti ni existía. Y fui poco a poco aceptando de que tú jamás te quedarías. Vida mía. Tú nunca dijiste quererme, fui yo quien lo ocasionó y mira como pago mi adoro y con tu adiós. Tú nunca dijiste quererme, es más tú me lo advertías, que un día tú te marcharías cuando muera el sol. Tú nunca dijiste quererme, es más tú me lo advertías. Y un día tú me lo advertías, que un día tú te marcharías cuando muera el sol. Y un día tú te marcharías cuando muera el sol.